Música Música Tal cosa debo estar Mi monoptera En la época Tu importación Mi cañón Tu belleza está el frightening Bajo, mi amor Tuve una vez la inignación de tener un amor Que me hiciera amare Luego de él, mi mujer, yo te supe querer Cuanto grita mi alma Eres la perma que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer concertita Por eso eleva mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hicieras Con tu grita mi alma Que eres la lema de Dios Con grita mi mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer concertita Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Por eso empecé Para bien de mi vida Gracias.